Tercera clave para dejar de beber, ¿sí? Cambie de estilo de licor, es decir, hay unos licores que tienen unos altos grados de alicoramiento de alcohol, ¿sí? Te pueden emborrachar muy fácilmente. Y existen otros licores que ahí los puedes infiltrar, que no tienen tantos grados de alcohol, cerveza, ¿sí? Si eres de los que toma tequila, whisky, randy, ron, reemplázalo por cerveza, ¿sí? Es un poco, es más, lleva más tiempo emborrachar con una cerveza y busca una cerveza que tenga pocos grados de alcohol, ¿sí? Además, puedes acompañar tus cervezas con hidratantes, ¿sí? Todos estos hidratantes que utilizan los deportistas, puedes utilizar suero, que tenga, bueno, todo eso. Y así va a disminuir tu estado de embriaguez. Entonces, puedes, como se dice, beber algo fácil o puedes pedir un cóctel, un cóctel suave que no tenga mucho licor. Por ejemplo, así puedes disimular bastante cuando tú vayas a una discoteca, invitas a una nena o con los parceros. Bueno, sobre todo funciona mucho cuando sales con mujeres y no te quieres emborrachar mucho y quieres quedar bien y ella toma, pues simplemente la invitas a cócteles, ¿sí? Busca cuáles cócteles no tienen tanto alcohol y así se puede disimular un poco, ¿sí? Con los amigos, cerveza, ¿sí? Cerveza con pocos grados de alcohol. Vino, bueno, el vino no queda tan, a nivel social, pues, una rumba con vino, ¿sí? Entonces, es eso. Busca, o incluso puedes llevar licor, ¿sí? Busca un licor por ahí y luego lo llevas y decís, ve, yo quiero compartir esto y tú bebes de ahí y me emborracha tanto. Siempre puedes decir que no puedes beber porque tienes que ir a trabajar, porque ya bebías mucho y resulta que ya te está empezando a doler tal cosa. Ahí es una manera de disimular en el caso de que a fuerza tengas que beber, ¿sí? Aunque, pues, nadie te tiene por qué obligar a beber, ¿cierto? Es simplemente una decisión y tú no tienes por qué ser delante de los demás. Antes, la verdadera fuerza no estaría en que a uno lo influencen y que uno termine haciendo lo que los demás hacen porque lo dicen los demás, sino que los demás hagan lo que uno dice porque lo dice uno, ¿sí? Y para eso uno tiene que tener mucha seguridad y que a uno lo respeten mucho por muchísimas cosas que esté haciendo, ¿sí? De tal manera que para que estén contigo, sean ellos los que tengan que aguantar las ganas de beber y no tú, para estar con esas personas, seas tú las que tengas que romper tu decisión de no tomar, ¿sí? No debe ser así. Tú tienes que empoderarte, tú tienes que hacer actividades que te llenen de fuerza, que te nutran a ti y que te hagan crecer, ¿sí? Porque al fin y al cabo es tu propio pellejo, es tu vida, ¿sí? No puedes andar por la vida simplemente bebiendo porque alguien se va a molestar, ¿sí? Así no funciona y tú con esa actitud no es que vayas a lograr mucho en esta vida, simplemente haciendo cosas porque otra persona se va a molestar, otra persona que está haciendo algo que le está perjudicando, ¿sí? Tú tienes que volverte una persona segura acerca de tu personalidad, acerca de lo que quieres, ser una persona clara y así te van a respetar, ¿sí? Entonces, no quiero tomar, listo, ya, nadie te va a venir y dice, ya, diga a ti que no va a tomar, ya, ¿sí? Lo decís con seguridad, no me gusta tomar y punto, ¿sí? Esa sería la parte en la que tú te empoderas y dices que no, o simplemente, pues como te digo, cambia el licor, tómate algo suave, engañas ahí, tienes que saber cómo manejar este tema del licor, o tomar poco, ¿sí? Claro que si eres adicto, pues eso de tomar poco ahí no te va a quedar fácil, ¿sí? Pero bueno, ahí está. Vamos entonces en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!